Este video es traído a ustedes gracias a AutoJunior Donde contamos un crédito propio y aprobado en menos de una hora Venga aproveche nuestras facilidades de pago Entre caminando y salga manejando Venga, venga, parqueo Parqueo, parqueo Venga papi, venga, parqueo, parqueo, venga Parqueo, parqueo ¿Qué es? Mira, papi, aquí se sabe bien cuidado No le pasa nada aquí papi ¿Sabes cómo es? Vaya, vaya ¿Hay que hacer mano? Yo sé las pantallas, ya me entiendes Yo sé las pantallas que quieras tocarse, la he estado en el mío Venga, vaya Cabequita, venga Pra donde va papi Pra donde va No, abra No, abra D foolas Otra ¡No! ¡No, ahora abran el chile! ¿Para pagar? No le voy a pagar nada. ¡No la ayubas! ¡Carmen! ¡Gracias! ¡Ahí yo! ¡Ahí yo papi! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Buenas notas! Mira, hay que haber entrado ese cerote ¡Venga! Cinco rojos Cinco rojos o si no hay un guardián Porque aquí está el avión El avión se presenta, así que suelte la vara Y a mí qué me importa Papi, págame la vara, madre No me importa, yo le pago Págame la vara Págame la vara Págame la vara Págame la vara ¡Vamos a hacer un pleito! ¡Págame la vara! ¡Págame la vara! ¡Págame la vara! ¡Págame la vara! ¿Todo bien? ¡Dale! 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 ¡Parqueo, parqueo! Tan bonito y que amanezca con un rayón, mae. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Que mae es más rata ahí, mae. Se me delante cae roja, mae. Aquí hay monedas, papá. Sí, mae. Ah, porque ustedes les llevamos las llantas. Yo voy con las llantas. Yo voy con las delantes. Jajalo, jajale, mae. Ahí va, ahí está. Ya, ya, les... Por rata, por... Yo lo cuido, mae. Ahora que pague. Chino, mae. Que pague un par de rojos. Que pague con las cuatro llantas. Oye, ¿por qué se han escuchado también? Sí, mae. Mae, ¿qué? Mae, le salieron las llantas. Mae, ¿cómo que le salieron las llantas? ¿Ustedes? No tenemos nada que ver, mae. Este no echa, mae. ¿Acaso nos ponga a cuidarnos? No, no, no. Olvídese esa bala, mae. Al chile, se lo pillen. Se lo pillen. Se lo pillen, se lo pillen. Bájale, bájale. Venga, venga. Venga, vájale. No, no, no. Venga, vájale. No, no, no. Há. Venga, vájale.